Max TV Hola, bienvenidos. Nos da mucho gusto saber que estamos en la grata compañía de nuestros amigos que esperan esta hora del día para que nos encontremos y podamos hablar de un tema interesante. Hoy vamos a tocar un tema que a todos nos preocupa, que lo hemos escuchado en constantes ocasiones, pero que no sabemos exactamente qué es, de qué se trata y hacia dónde va toda esta situación. Muchas veces muy poco grata. Vamos a hablar esta tarde de la escopolamina. ¿Qué es la escopolamina? Esto nos lo va a descifrar una persona que con 36 años de experiencia en el mundo de la medicina y concretamente en calidad de médico-psiquiatra, ha tenido una gran actividad en este campo. Él ha sido el jefe del Departamento de la Medicina Legal de la Policía en nuestra ciudad. Él además es catedrático de algunas universidades, ha dirigido algunas salas del Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce. Por lo tanto, le acredita mucho tiempo de experiencia y de conocimientos. Estamos hablando del doctor Juan Montenegro Clavijo. Quiero decirle buenas tardes y bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación a Max TV. Buenas tardes, Mariquita. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y también quiero agradecer a los televidentes de este programa que día a día siguen con amplia vehemencia este programa que les presenta a ustedes Mariquita de Bonilla. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Yo quiero que usted nos dé una explicación que nos diga qué está pasando con esta palabra que es a veces sinónimo de terror, de susto, de preocupación. ¿Qué es la escopolamina? A ver. Tenemos primero que partir que la escopolamina es ya el extracto, ya es del proceso químico. ¿De? De la planta. De las plantas, de las familias de las daturas, que hay muchas especies aquí en el país. Hay la natura, la ferox, la mandrágora, etc. Son las que comúnmente se las conoce como campanas. Pero no es que la escopolamina o la sustancia con actividad psicofarmacológica o psíquica es que vamos, sacudimos la planta y eso que cae es ya la sustancia química. No. Para obtener la escopolamina se necesita hacer el mismo proceso químico que es para la cocaína y la heroína. ¿Y cuál es ese proceso, doctor? Los procesos químicos. El mismo proceso o un proceso idéntico o parecido al que se hace para obtener la cocaína. Para macerar la planta, en este caso, lo que se va a macerar es el tubérculo, es la papa, porque es de la familia de las papaverinas. Se macera y eso por procesos químicos se va a obtener el polvo. El polvo que es el que contiene los activos neuroquímicos que van a producir funciones en nuestro sistema nervioso. ¿Usted está hablando en este momento de la cocaína? No. Tanto de la escopolamina como la cocaína. Ah, ya. Usted está haciendo un símil del proceso. Así es. Ya. Y esto de la escopolamina, doctor, ¿es en polvo, es líquido? ¿Cuál es la sustancia? Ya. Hay dos maneras de obtener la parte o los elementos químicos que van a actuar en el sistema nervioso. Con el proceso químico para obtener el polvo y también a base de infusiones. De infusiones que son las que utilizan o utilizaban y siguen utilizando nuestros ancestros. O sea, los chamanes. Esto es ni más ni menos, se lo conoce como ayahuasca. El ayahuasca es la bebida que ellos llaman la bebida de los dioses, que es hecho a base de las plantas de la papa verina. O sea que la ayahuasca es algo así como un precursor de la escopolamina. En líquido es lo mismo, sino que ahí lo que hacen es el proceso de hervir la planta. Y al momento que está en ebullición va a descomponerse, van a salir los componentes químicos que son los que van a actuar a nivel del sistema nervioso. Doctor, ¿y cómo afecta al ser humano tener contacto con la escopolamina? Ya. No nos olvidemos, no nos olvidemos que quienes son los que pretenden o supuestamente utilizan la escopolamina. ¿Quiénes? De las dos maneras. ¿Quiénes? Los delincuentes. O sea, la delincuencia por un lado. Y en líquido es, como ya expliqué, los brujos, los chamanes. Ajá. ¿Y para qué lo utilizan los chamanes? Para realizar curas, porque también se la conoce como el suero de la verdad. ¿Cómo actúa en nuestro sistema nervioso? Actúa como el suero de la verdad. Actúa dentro de nuestro sistema nervioso en la esfera de la voluntad. ¿Qué es lo que le hace a la persona? Le hace a la persona manejable. Sino que aquí, aquí, la industria, llamémoslo así, de la delincuencia, no le interesa que se sepa cuál es la realidad de esta, entre comillas, escopolamina. En el país, en nuestro país, existen psicofármacos o medicamentos que tienen la misma, el mismo componente farmacológico, la misma acción farmacológica que si la tuviera la escopolamina. Y en el mercado, se consigue estos psicofármacos, diga usted, en 10, en 20 centavos. ¿Cuánto podría costar un gramo de escopolamina? ¿Cuánto? Lo mismo que puede costar la cocaína o la heroína. Entonces, para el delincuente, es sumamente oneroso invertir, supongamos, 5 dólares. Cuando él va a invertir 10, 20 centavos en una tableta, que le va a producir el mismo efecto que el polvo de la escopolamina. Doctor, son muchas las preguntas que tenemos en este momento. Por ejemplo, ¿de qué manera se afecta? Le había preguntado hace un momento el sistema nervioso. Una persona, vamos a suponer, de un adolescente, responde igual que un adulto o que una señora embarazada cuando están tratando de ponerle cerca esta sustancia. Esta, sí, dígame. A ver, aquí también hay una gran confusión. Hay una gran confusión. Todos los psicofármacos o la medicina o los medicamentos que van a actuar en el sistema nervioso o que sirven para las enfermedades del sistema nervioso se van a desdoblar, se van a sintetizar en el tracto gastrointestinal. Es por eso, es por eso que hay que ingerir para que pueda cumplir su acción farmacológica. Y le voy a poner un ejemplo o le voy a dar una pauta, voy a dar una pauta. Si fuera tan cierto de que existe el polvo y que solo al tocarlo la persona entra a merced de la delincuencia que le preguntan en dónde o qué hace aquí si tiene una cuenta si tiene dinero y él va y entrega. ¿No es cierto? Está actuando en la voluntad. Lo pone a merced de la persona. No es nada cierto. No es nada cierto porque si no, imagínense para nosotros los psiquiatras o también para los anestesiólogos sería sumamente fácil si existiría el polvo a un paciente agitado a un paciente agresivo ponerle el polvo y a los cinco minutos le podemos decir párate de cabeza y él lo va a hacer. Entonces usted usted está desmitificando el nombre o la palabra escopolamina. A ver, no es que la estoy desmitificando lo que pasa que estoy dando la pauta porque en los 32 años que yo estuve como jefe del servicio médico legal nunca, nunca me encontré muy a pesar de que hubieron algunas muertes producidas no por escopolamina porque tenemos ahí sí tenemos que ser claros aquí en el país existen dos maneras en que la delincuencia utiliza los psicofármacos la una que es la escopolamina que se la conoce como burundanga o suero de la verdad que cuáles son cuál es el target o cuál es la preferencia de las personas para usar esto a dónde va dirigido van a los adultos mayores solamente es que ahí es donde va a resultar el adulto mayor es sumamente manejable cómo es que actúan siempre están en las zonas comerciales en las zonas bancarias o en los terminales y siempre la primera persona que va a abordar a este adulto es una dama es una dama simpática que se gana o se quiere ganar la voluntad de esta persona y dice señor mire que yo recién llego que no conozco Guayaquil tengo que ir a una dirección y a la final es a dos cuadras y él por quedar muy bien le dice bueno yo la acompaño para lucirse yo la acompaño y la acompaña porque sabe que a la final son dos cuadras y en medio de toda esta compañía y en medio de toda esta relación furtiva donde está la escopolamina físicamente donde está a ver en el alimento o en la bebida el momento que él la deja aquí es donde usted va y le dice mire señor muchas gracias usted ha sido tan amable por favor acépteme esta bebida o este jugo o este sánduche y ahí es donde está ya impregnada con la sustancia doctor nosotros tenemos que hacer una pausa solamente por dos minutos y vamos a tener una importante información en este interín pero quiero invitarlos para que sigamos conociendo más sobre la escopolamina nuestro invitado el doctor Juan Montenegro Clavijo médico psiquiatra con más de 36 años al servicio de la comunidad y bueno pues ahora vamos a descubrir muchas cosas más con él regresamos el agua potable es indispensable para la vida de todos por eso en Interagua no solo hacemos el tratamiento sino que realizamos un proceso de producción altamente calificado con todos los controles y mediciones necesarios en nuestro laboratorio de calidad acreditado y certificado bajo la norma ISO 17025 especialistas técnicos y equipos de última tecnología trabajan 24 horas al día para verificar la calidad del agua en su captación en el río Daule durante la potabilización y también en las redes de la ciudad en la distribución mensualmente realizamos alrededor de 10 mil análisis físico químicos y microbiológicos lo cual nos permite garantizar que el agua potable que está llegando a cada uno de los hogares de la ciudad de Guayaquil cumple con todos los parámetros que nos exigen las normas nacionales e internacionales estas mediciones y análisis permanentes sustentan nuestro proceso de producción y la tranquilidad y salud de toda la ciudad interagua que todo fluya aroma sabor y color misterios que no se resuelven fácilmente descúbrelos con nosotros los expertos acompáñanos a disfrutar estas experiencias en Guayaquil Tasting Club todos los viernes 14 horas aquí en Max TV Guayaquil fue la sede del 36º Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria organizado por la AIDIS en el evento regional el ingeniero José Luis Santos gerente de MAPAC hizo una sinopsis del proceso de regularización y control del agua para Guayaquil y destacó los propósitos fundamentales del mismo lograr el acceso universal y educativo de agua potable y alcantarillado a un precio acequino lograr el tratamiento de agua residual cumpliendo con la calidad del efluente en la norma ambiental vigente y aumentando el reciclado y la reutilización sin riesgo proteger la fuente de abastecimiento y esto vamos a dedicar la luz muy importante durante la presentación preservando la calidad de agua y reduciendo la contaminación los resultados evidentes que se lograron a través de dicho proceso se verifican en la cobertura de los servicios tal como lo expuso el ingeniero Andrés Mendoza presidente del directorio de EMA Park hoy tenemos una cobertura que llega al 95% de la ciudad avalizado por ADERASA de la Asociación de Entes Reguladores de la América de Banco Mundial de la Cepal de la Cepal de la Cepal de la Cepal etc y ¡Gracias por ver! Hablemos de la escopolamina. Es el tema que esta tarde abordamos con el Dr. Juan Montenegro. Estábamos hablando de lo que significa tener esta sustancia cerca. ¿Quién la acerca y cuál es el efecto que produce esta cercanía? El Dr. Montenegro nos decía hace un momento que generalmente está dirigida a dos grupos. De personas, a adultos mayores y a jóvenes. A jóvenes en especial a las chicas. ¿Para qué? Para que de esta manera ya sean fácil presas. ¿Ya? Como es el suelo de la verdad. Como actúa y son manejables para acometer con ellas cualquier tipo de acciones no normales que van a terminar con los delitos sexuales. Doctor, ¿a las chicas se les da escopolamina un poquito para que...? Bueno, no escopolamina. No, no lo llamemos. Como le dije, hay en el mercado, hay fármacos que tienen la misma acción química o farmacológica de la escopolamina en sí. Y estos son mucho más baratos y fáciles de conseguirlos y transportarlos. Como le decía, todos, todos o toda la medicina que va a actuar en el sistema nervioso tiene que ser ingerida. Imagínese usted, no hay... Entonces puede estar en una bebida o en un alimento. Así es, así es. Como yo estaba... ¿Y después de cuánto tiempo hace efecto esto, doctor? A ver, todo depende. Cada uno de nosotros somos un mundo muy diferente. Lo que, por ejemplo, una benzodiazepina de un milígramo, a mí me puede, en diez minutos, me puede dormir a otra persona, no la puede dormir. Asimismo a otra persona en menos tiempo. Todo es de acuerdo a dosis respuesta. Y como le digo, son dos actos. El primer acto que lo hace una dama, una mujer, enganchando a la persona, al adulto mayor. Y viene el segundo acto. En ese acto la mujer se despide, le agradece, le brinda un refresco, le brinda una comida, en donde ya está incluida o impregnada la droga. Luego viene el segundo acto y ahí sí existe el famoso papel. Porque a esta persona que ya ingirió y está bajo los defectos, le van a dar el papel para aquel, o una dirección, o cualquier cosa. ¿Qué papel? El papel donde a la final le preguntan o le vuelven a preguntar por una dirección. Si el señor o la persona coge el papel y le den con preguntas, que él está absequible, que ya está bajo los defectos, que su voluntad es hecha. Ha sido doblegada. Ha sido doblegada. Y que él empieza a decir, ¿qué hace por aquí? Y él dice, bueno, voy al banco. ¿Y qué va a hacer en el banco? Voy a sacar dinero. Vamos, vamos, le acompañamos. Y ellos van, van, acceden fácilmente porque es el suero de la verdad. Se lo conoce como el suero de la verdad. Y lo mismo con las jóvenes. Empiezan junto con el licor, potencializan la acción y es más fácil convencerlas para que vayan y las personas desarrollen o pongan en práctica sus instintos malsanos con ellas. Entonces, para dejar clara la situación, doctor, no solamente es lo que se conoce como escopolamina, sino otras sustancias psicofármacos que están dispuestos y que algunas personas conocen de esto. Así es, así es. Dígame, doctor, en el departamento de psicofármacos o de medicina legal, ¿existe alguna estadística sobre el consumo o sobre los ataques que las personas reciben de esto? Existen, se realizaron exámenes, incluso a personas, en este caso adultos mayores y a jóvenes, para determinar qué sustancia tenían, tanto en orina como en sangre. Y nunca se logró determinar la presencia de escopolamina. Pero sí, se llegó a establecer la presencia de benzodiazepinas, que son los fármacos iguales a el polvo del escopolamina. La misma acción farmacológica. ¿Y ustedes los médicos para qué recetan la benzodiazepina? Como un tranquilizante. Ah, sí. Un tranquilizante menor. Ya. ¿Y cuántas horas tiene de efecto ese tranquilizante? También depende, depende de la persona, depende del organismo. Del organismo. Que hay organismos que tienen una respuesta rápida, otras no. Pero por lo regular, su vida, su vida en el organismo, su vida útil, está más o menos en unas ocho horas. Doctor, usted como padre, ¿qué le recomienda a sus hijos cuando salen a una discoteca? Bueno, lo consabido. No solo a ellos, sino para todos los chicos y para todas las personas. Porque, como le digo, hay dos grupos. El primer grupo que ya lo expliqué, que es difícil, es difícil que ellos pierdan la conciencia con las benzodiazepinas o con los antidepresivos tricíclicos que tienen la misma acción farmacológica que la escopolamina en polvo. A ellos no les interesa, porque si no es, entre comillas, un cliente que lo van a perder. Ya no pueden obtener el dinero del banco, ya no pueden obtener las joyas o algún beneficio. Y, si son jóvenes, ya no pueden cumplir o desarrollar las ideas de abusadores sexuales con las chicas. Eso es el primer grupo. El segundo grupo, en donde sí hay un índice alto de muertes, es por el uso ya de psicofármacos, de medicinas para el sistema nervioso, pero con acción más potente que el anterior. Y son los tranquilizantes mayores, los neurolépticos, los inductores del sueño. Pero esos medicamentos son recetados bajo prescripción médica. Miren, qué raro, qué raro porque aquí en el país lo único que está bajo control son las benzodiazepinas. Los antidepresivos, los antipsicóticos, no, los venden libremente. Y lo que más usan para producir los dulces sueños son los antipsicóticos que hay en presentación líquida y en tabletas. Para ello, para la delincuencia es fácil cargar un gotero de un psicofármaco, poner en la bebida y esperar que esta persona vaya perdiendo su conciencia para poder lograr apropiarse, si es en ese momento, de todo lo que él lleva en ese momento. Y si no, ir averiguando si él vive solo, si tiene una oficina e inducirle siempre, con la complicidad de otra mujer, llevarlo para ofrecerle una actividad sexual doble a la oficina, al departamento. Y ahí sí, lo duermen totalmente, por eso se llama los dulces sueños. La última pregunta para el doctor Juan Montenegro. En su consulta privada, doctor, recibe usted personas que con frecuencia, mejor dicho, ¿con qué frecuencia recibe usted en su consulta personas que han sido afectadas por esta situación? Esa sería la pregunta. Sí hay, sí van, porque aparte del trauma psíquico, es la cuestión, el resultado, la depresión, la angustia. ¿Cuánto tiempo dura la depresión después de un ataque de esta naturaleza? Bueno, como le digo, también depende de las personas, pero por lo regular podemos esperar 15 días, un mes, para que no se cronifique y no se vuelva ya una depresión mayor. Mucho que aprender todavía, todavía nos falta mucho que aprender, y en este caso solamente vamos a decirle gracias, gracias al doctor Juan Montenegro por habernos acompañado esta tarde y darnos un poquito de orientación en cuanto a lo que se conoce como escopolamina. Usted mencionó dulces sueños. Sí, para concluir, si me permite. Sí, por favor. Lo único que yo, yo sí quisiera, y para contestarle la pregunta que me hizo antes, no aceptemos ninguna bebida, ni ningún alimento, a ninguna persona en la vía pública, ni en ningún sitio de concurrencia. Sea esto, si no conocemos, restauran, discotecas, bares, porque ahí es donde está actuando la delincuencia. Siempre que vamos, hagámoslo acompañados y siempre paguemos o adquiramos lo que queremos tomar o comer, viendo de dónde sale y cómo lo hacen. Bueno, muy claro lo que nos ha dicho el doctor Juan Montenegro. Recomendaciones dignas de recordar para evitar estas situaciones. Queremos agradecerles a ustedes por su compañía, siempre grata, y los invitamos para que continúen en la sintonía de Max TV. El doctor Montenegro se queda con nosotros y vamos a seguirle preguntando aquí, ahora tras cámaras, pero ya tendremos oportunidad de vernos nuevamente con él, porque él tiene la puerta abierta aquí. Muchas gracias. Para cualquier tema que quieran, estoy a las órdenes, estoy dispuesto a... Muy amable, doctor. ... a la vez que usted me invita. Muchas gracias, doctor. Nuevamente, decirles gracias por su compañía, gracias por tener ese pequeño adminículo en sus manos y en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de la ciudad donde se encuentre, tiene usted la oportunidad de tener la pantalla de Max TV. Buenas tardes. Buenas tardes.